Hola a todos, soy Ellen. Estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Hoy vamos a hablar de algo que me llega al corazón, ayudar a los demás. Es un tema que siempre ha sido muy importante para mí y estoy segura de que también lo es para muchos de ustedes. Nos vamos a centrar en la hermosa región de Salamanca, en España. Salamanca es conocida por su rica historia, su arquitectura impresionante y su vibrante cultura. Es un lugar que ha capturado los corazones de muchos, tanto locales como visitantes. Recientemente, sin embargo, esta región ha sido muy afectada por el mal tiempo, específicamente por las tormentas Dana. Estas tormentas han causado inundaciones severas y daños significativos en muchas áreas. ¿Pero saben qué? La comunidad se está uniendo de una manera increíble. En tiempos de crisis, es cuando realmente vemos la fuerza y la resiliencia de las personas. Están organizando una gran colecta de alimentos para los afectados. Esta iniciativa no solo está proporcionando alimentos esenciales a quienes lo necesitan, sino que también está uniendo a la comunidad de una manera muy especial. Es inspirador ver a la gente ayudando a la gente. Vecinos, amigos y desconocidos están trabajando juntos, mostrando una solidaridad y un espíritu comunitario que es verdaderamente admirable. Aprendamos más sobre esta inspiradora iniciativa y cómo podemos ser parte de ella, incluso desde lejos. Hay muchas maneras en las que podemos contribuir, ya sea donando alimentos, ofreciendo nuestro tiempo como voluntarios o simplemente compartiendo esta información para que más personas se unan a la causa. Sigan conectados y veamos cómo podemos hacer una diferencia juntos. Entonces, ¿quién lidera esta gesta de bondad? ¿Quién está detrás de esta gran iniciativa que busca ayudar a nuestra comunidad en tiempos de necesidad? Pues la Diputación de Salamanca. Esta entidad gubernamental ha tomado las riendas y está liderando con determinación y compromiso. Imagínense, es como el gobierno local, pero con un enfoque más cercano y directo a las necesidades de la gente. Están trabajando incansablemente para asegurarse de que cada recurso llegue a donde más se necesita. Son como los organizadores, asegurándose de que todo funcione a la perfección. Y no están solos. Están colaborando con una red de voluntarios y organizaciones comunitarias que comparten la misma misión. La Junta de Castilla y León, una autoridad regional, también está echando una mano enorme. Esta colaboración interinstitucional es clave para maximizar el impacto de los esfuerzos de ayuda. Están trabajando juntos para recolectar alimentos no perecederos. La comunidad ha respondido con generosidad, donando lo que pueden para apoyar a aquellos que están pasando por momentos difíciles. Ya saben, lo esencial, comida enlatada, que es fácil de almacenar y distribuir. Pasta, arroz, frijoles, todos estos alimentos básicos que son fundamentales para la nutrición y el bienestar. Cosas que pueden durar un tiempo. Estos productos son vitales porque tienen una larga vida útil y pueden ser utilizados cuando más se necesiten. Porque cuando ocurre un desastre, estos suministros básicos hacen una diferencia enorme. No solo proporcionan sustento inmediato, sino que también ofrecen un rayo de esperanza y alivio a quienes están enfrentando adversidades. La coordinación y el esfuerzo conjunto de la Diputación de Salamanca y la Junta de Castilla y León están marcando una gran diferencia en la vida de muchas personas. Es un verdadero testimonio del poder de la comunidad y la solidaridad en acción. Ahora, puede que se pregunten, ¿qué tan fuertes fueron estas tormentas, Dana? Lamentablemente, fueron bastante intensas. Imagínense lluvias torrenciales, inundaciones repentinas y vientos fuertes. No precisamente un día de playa. Estas tormentas causaron muchos daños en Salamanca. Se inundaron casas, se cerraron carreteras y algunas personas incluso perdieron sus pertenencias. Por eso esta colecta de alimentos es tan importante. Muchas familias están luchando por recuperarse. Necesitan nuestra ayuda para asegurarse de que tienen suficiente para comer mientras reconstruyen sus vidas. Somos una comunidad fuerte y vamos a superar esto juntos. La gente de Salamanca es realmente increíble. Las autoridades locales se están esforzando al máximo. Javier Iglesias, el presidente de la Diputación, ha estado trabajando incansablemente para coordinar las tareas de ayuda. Y no son solo las autoridades. La gente común y corriente está abriendo sus corazones y despensas. Están donando todo lo que pueden para ayudar a sus vecinos necesitados. Es conmovedor ver tanta generosidad y compasión. Sección 5. Historias de resiliencia. Voces desde Salamanca. Hablamos con María, una residente de Salamanca que perdió su hogar en las inundaciones. Han sido momentos difíciles, pero el apoyo de nuestra comunidad ha sido abrumador. Saber que no estamos solos marca la diferencia. Otro residente, Carlos, añadió. Somos salmantinos. Somos resilientes. Vamos a superar esto juntos, más fuertes que nunca. Sección 6. El poder del nosotros. La comunidad marca la diferencia. Esta colecta de alimentos es mucho más que solo comida. Se trata de mostrar amor y apoyo a quienes más lo necesitan. Se trata de recordarnos mutuamente que no estamos solos, incluso frente a la adversidad. Cuando nos unimos como comunidad, podemos superar cualquier desafío. Podemos marcar una verdadera diferencia en la vida de los demás. Sección 7. ¿Cómo puedes ayudar? Únase al movimiento. Sé lo que están pensando. Ellen, quiero ayudar. ¿Qué puedo hacer? Incluso si no estás en Salamanca, todavía puedes marcar la diferencia. Cada granito de arena cuenta. Puedes donar a organizaciones que brindan ayuda. Puedes compartir esta historia con tus amigos y familiares para crear conciencia. Y puedes enviar tu cariño y apoyo a la gente de Salamanca. Sección 8. Corriendo la voz. Comparte el mensaje de esperanza. Corramos la voz sobre este increíble esfuerzo comunitario. Compartan este video con sus amigos, familiares y seguidores. Mostrémosle al mundo el poder de la bondad y la compasión. Sección 9. Conclusión. Salamanca fuerte. Reconstruyendo juntos. En esta sección final, queremos reflexionar sobre el increíble viaje que hemos compartido. Hemos visto cómo la comunidad de Salamanca se ha unido en tiempos de necesidad, demostrando una fuerza y una resiliencia que son verdaderamente inspiradoras. La gente de Salamanca nos está mostrando lo que significa ser fuerte, resiliente y compasivo. Cada acto de bondad, cada gesto de apoyo, ha contribuido a la reconstrucción de esta comunidad. Desde la distribución de alimentos hasta la reconstrucción de hogares, cada esfuerzo ha sido un testimonio del espíritu indomable de Salamanca. Nos recuerdan que incluso en los momentos más oscuros siempre hay esperanza. La esperanza no es sólo una palabra, es una fuerza poderosa que nos impulsa a seguir adelante, a superar los desafíos y a encontrar luz en la oscuridad. En Salamanca, esa esperanza se ve en los rostros de aquellos que se ayudan mutuamente, en las manos que se extienden para ofrecer apoyo y en los corazones que laten con compasión. Y esa esperanza brilla con más fuerza cuando nos unimos como comunidad. Cuando trabajamos juntos, no sólo reconstruimos edificios y calles, sino también la confianza y el amor que nos unen. Los eventos comunitarios, las campañas de donación de alimentos y los momentos de alegría compartida son los ladrillos con los que construimos un futuro más sólido y brillante. Recuerden, ningún acto de bondad es demasiado pequeño. Cada pequeño gesto cuenta, cada sonrisa, cada palabra de aliento, cada donación, por pequeña que sea, tiene un impacto significativo. Es en la suma de estos pequeños actos donde encontramos la verdadera fuerza de una comunidad. Sigamos apoyándonos mutuamente y construyendo un futuro más brillante para Salamanca. La reconstrucción no es sólo física, es también emocional y espiritual. Plantar árboles juntos, participar en esfuerzos de voluntariado y simplemente estar ahí el uno para el otro, son formas en las que podemos seguir fortaleciendo a nuestra comunidad. Y antes de irnos, tengo una pregunta para ustedes. ¿Han participado alguna vez en una iniciativa de apoyo comunitario? Si no lo han hecho, los animamos a que se unan a nosotros. Hay muchas maneras de involucrarse y cada contribución, por pequeña que sea, es valiosa. Compartan sus experiencias en los comentarios a continuación. Queremos escuchar sus historias, sus ideas y sus sugerencias. Juntos podemos seguir haciendo de Salamanca un lugar fuerte, resiliente y lleno de esperanza. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad.